Pero hay otro tipo de sistema. Está el sistema de radianes, que es el sistema circular. También tenemos radianes. También tendríamos algo que se llaman radianes. Radianes. Que es el sistema circular, lo que nosotros conocemos como sistema circular. Y básicamente lo que me dicen este sistema de radianes, en este caso, ellos manejan algo que se llama pi. Y pi, en matemática, sería una constante, un número irracional que sería 3,14, 16, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en trigonometría no es eso. En trigonometría pi equivale a 180 grados. Cuando nosotros estemos hablando de pi, equivale a 180 grados. Pi equivale a 180 grados. O sea que si pi equivale a 180 grados, ¿cuánto equivale a una vuelta completa en radianes? ¿Cuánto equivale a una vuelta completa en radianes? ¿Quién me dice? A 2 pi, muy bien. A 2 pi, ¿por qué razón? Porque en este caso, si multiplicamos 2 por 180, daría 360, ¿no? Entonces, básicamente una vuelta completa equivale a la unidad de grados, nosotros ya sabemos que es una, que es una, una bolita arriba, ¿no? A eso es cuando nosotros definimos grados. Pero, ¿cuál es la unidad de los radianes? La simbología o la sigla RAR. Cuando ustedes están hablando de radianes, tiene que tener RAR al pie para que estén definiendo que son radianes. Entonces, en este caso, la unidad de los radianes serían los RAR. Ahorita les hago las equivalencias, ¿listo? Y sabemos, como les estaba diciendo yo ahorita, que una vuelta completa en radianes equivale a 2 pi RAR, en este caso. 2 pi RAR. Eso es lo que equivale a una vuelta completa, 2 pi RAR. Eso es lo que equivale a una vuelta completa en radianes. O sea, que cuando nosotros estamos hablando de una vuelta completa en grados, serían 360, y cuando estemos hablando de radianes, sería 2 pi RAR. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hay otro sistema que también se maneja, que se llama el número de vueltas. Que es el sistema como tal centestimal, que casi no se le llama así, pero lo manejamos más sencillo como número de vueltas. Entonces, ¿cómo sería el número de vueltas? Básicamente, un giro a la circunferencia sería, ¿qué? Una vuelta completa, ¿no? Ese es el más sencillo de interpretar. Pues, la unidad de medida sería, se le coloca como tal una vuelta para definir que son vueltas. ¿Ustedes me están escuchando, jóvenes? ¿Los que están virtual? Gracias, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Pero este es el televisor del D11 que no se utiliza? Pues, entonces ya volvieron. Listo, entonces significa que una vuelta completa, un giro completo, que valió una vuelta, ¿cierto? Entonces, estos son los tres sistemas que nosotros vamos a ver para hacer conversiones. Vamos a pasar de grados a radianes, de radianes a vueltas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora viene lo hermoso, lo que vimos en estadística, las reglas de triunfo, que son las equivalencias, que es lo que nos va a permitir a nosotros pasar de un sistema a otro. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Y ahorita los dejo copiar. ¿Cuál sería la primera equivalencia con relación a grados? ¿Cuál sería la primera? ¿De grados a qué? De grados a radianes, ¿no? ¿De grados? A radianes. A radianes. ¿Cuál sería entonces la primera unidad? Que 360 grados equivalen. Acuérdense, pilas, con eso. Háganme la flechita de equivalen. Porque a ustedes se les olvida hacer la flechita de equivalen y eso es importante porque entonces no sería una regla de tres. Entonces, 360 grados equivalen a dos tiras, ¿no? Y pilas con las unidades porque les comienzo a escribir si son empanadas, puñuelos, porque son tres sistemas totalmente diferentes. Si ustedes no le ponen grados, radianes o vueltas, les coloco empanadas, puñuelos, tamales, porque tienen que definir qué son. ¿Listo? Esa sería la primera. ¿Listo? ¿Cuál sería la segunda? ¿Grados equivalen a qué? ¿De grados a qué? De grados a vueltas, ¿no? Entonces, en este caso, esa es la más sencilla de interpretar. ¿Listo? ¿Cuál se equivale a 360 grados? ¿Una vuelta completa? Súper sencilla. Una vuelta. Ahora me faltan las otras. Me falta mezclar. ¿De radianes a qué? No, de radianes a grados es la misma, ¿no? Lo único que hacen. O sea, de radianes a grados, básicamente, pues, coloquémosla. Pero si ustedes se ponen a mirar, es básicamente la misma. O sea, de radianes a grados, es girarla, ¿no? Cambiar la posición. Esa vamos. De radianes a grados. A grados. Entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a hacer es girar. Entonces, vamos a... Entonces, sería dos tiras, ¿cierto? Dos tiras. Equivalen a 360 grados. 360 grados. ¿Listo? Y básicamente, ahora sí, la de número, la que mezcla radianes con número de vuelos. En este caso, dos tiras. Radianes. Nada de comerse. Las reglas de tres, joven, barragán. O los que siempre se me comen las cosas y yo les bajo la noche y se me ponen bravos. Radianes. A vuelta. Sería dos tiras. Sí. Sí. Que tiene una profesora bien intensa y siempre hacen lo mismo. Dos tiras. Equivalen a una vuelta. ¿Listo? Muy bien. Esas serían las otras equivalencias. Y pues, básicamente, para pasar de vueltas, pues, es girarlas. Pues, coloquemoslas de todas maneras, pero ustedes saben que es girar. Que significa girarla, cambiarla de posición, las otras dos equivalencias que serían. Entonces, en este caso, la otra equivalencia sería pasar de vueltas a grados, ¿no? De vueltas a grados. A grados. Entonces, en este caso, sería una vuelta equivale a 360 grados. Pues, básicamente, solo cambiar de posición, la primera, la, 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 de este lado. Una vuelta. Equivale a 360 grados. Y la otra, la última, sería de vueltas a radianas. De vueltas. A gradianas. A gradianas. ¿Listo? Sería que, en este caso, una vuelta completa. Equivalen a... A dos pirones. Y eso es todo. Esa sería la parte teórica. Por favor, copia. Sobre todo la parte de las equivalencias. Espérense, lo pongo un poco más grande. Los que están virtuales, ¿sí me están escuchando? Porque no sé si me estarán escuchando. O yo hablo y no me escuchan. Por favor, me informan. No sé, jóvenes, Daniel. Sí, me escuchan, ¿no? Lo que yo les estoy diciendo. Sí, sí, sí. Escriben segundo periodo y copian, por favor. Y se juntan a mal. Mientras que los demás también. Ya pausa el video. Igual en un minuto se va a ir. Se vuelven a conectar. Gracias. 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 Gracias.